Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Práctico y Sencillo. Mi nombre es Ligibeth Quintero, soy tallerista de Col de Cor Bogotá. Hoy vamos a trabajar la técnica de cuadros tipo vintage, donde vamos a aplicarle al fondo papel decorado. Los materiales son. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, entonces como ya pudieron ver los materiales, son muy fáciles de encontrar en todas las tiendas de manualidades o en la carpintería que ustedes tengan cerca. La idea es en este momento pues yo voy a trabajar con retablos de aproximadamente 15 por 15 centímetros. Ustedes lo pueden hacer en las dimensiones que quieran o de acuerdo al proyecto que ustedes quieran realizar. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente, tenemos que lijar nuestros materiales de madera. En este caso estoy utilizando una lija 360 que sea suave, porque pues como estoy trabajando en MDF, entonces no necesitamos que sea muy áspera para trabajar, sino pues que sea suave. Porque digamos que por lo regular este tipo de madera viene con una composición muy suave y un terminado bastante bueno. Entonces yo lo único que hago es lijar cada una de las partes en donde vamos a aplicar la pintura. Específicamente la lija, o lijamos muy bien específicamente como todas las esquinas que son las que nos permiten que el acabado sea mejor. Ya cuando he lijado, la idea es aplicar sellador. En este caso estoy utilizando sellador al agua, porque pues tiene como un olor menos fuerte que no nos afecta tanto la salud. Esto es como cuando vamos a trabajar en sitios cerrados que esperamos pues que el olor no nos moleste tanto. Entonces lo que hacemos es aplicamos sellador en cada uno de los sitios, lo aplicamos con un pincel suave. En este caso pues yo ya la tengo sellada y cuando ya se haya secado volvemos a lijar. Volveríamos a lijar nuevamente. Cuando ya esté seco todo el proceso, entonces lo que hacemos es aplicar pintura. En este caso estoy utilizando pintura acrílica. Como la composición de este proyecto es de trabajar como la técnica vintage, eso significa no es tanto trabajar antigüedades, sino que ya llevan digamos el proyecto o el artículo que nosotros queramos renovar o en esa técnica que es donde queremos que sea como si fuera envejecido, como si fuera de un producto o de un artículo que lleva varios años sin que necesariamente tenga que ser viejo. Entonces esa es digamos que la técnica que vamos a utilizar. ¿Cómo se ve? En este caso lo que hago es humedecer el pincel y vamos a utilizar colores especialmente que sean neutros. Podemos utilizar un tono azul, un tono ocre, verde, claro. Pero yo lo voy a utilizar en este caso, de acuerdo a lo que yo quiero en mi proyecto, voy a utilizarlo blanco. Entonces vamos a empezar a aplicarlo por todos los bordes específicamente. Así, cada uno de los sitios en donde, de acuerdo a lo que yo voy a hacer, pues ya van a llevar pintura, ¿no? Aquí se me acabó. Entonces recuerden siempre humedecer el pincel. Y la idea es que procuren siempre trabajar con buenos materiales, con buenas pinturas. Si ustedes trabajan con pinturas que no son de buena calidad, entonces les toca digamos que hay que trabajar muchas veces para poderle dar un acabado adecuado a su producto. Al trabajar con pinturas de buena calidad, ustedes, digámoslo así, o sea, tienen que aplicarle menos capas de pintura. Sino simplemente a veces con una sola capa de pintura ya está dando un acabado adecuado para el producto. Entonces voy a aplicarlo en cada una de las esquinas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en estas esquinas, como yo quiero que tenga un acabado vintage, entonces quiero que se note como viejo, como viejito. Entonces, lo que hago es simplemente paso de manera lineal mi pincel, pero sin pasarla varias veces y procurando que se vean como unas vetas de la madera. En este caso lo voy a hacer acá. Entonces, empiezo con la esquina, pero en donde yo termine, me devuelvo de esquina a esquina para lograrle hacer al retablo unas vetas de la madera así, que quede totalmente cubierto por la pintura. Espero que se logre ver allá en detalle. Pero la idea es que se vean las vetas. No lo vamos a tapar del todo. Esta es una de las técnicas, ¿sí? Ahí se puede hacer en pintura en una aguada, que es simplemente que el pincel sea mucho más aguado y retirar prácticamente el exceso de pintura. Pero si nosotros lo que queremos es que sea aún más antiguo, podemos hacerlo utilizando una vela de las que cuando se va la luz uno utiliza o las prende. Entonces, esas velas las pasamos por encima de la madera antes de aplicar el acrílico. Cuando ese acrílico ya se ha secado, pasamos la lija y simplemente lo que hace, la cera de esa vela hace que no se adhiera la pintura. Entonces, nos va a dejar totalmente que se vea la veta de la madera bordeón. En este caso, pues como es, digamos que la decoración no está tan marcada o no es un cuadro tan grande, simplemente estoy haciendo que el pincel retire el exceso de pintura y que se alcance a ver las vetas. Entonces, quedaría ya, este sería ya el acabado final por dentro. Y por fuera, pues simplemente entonces volvemos a la misma técnica. Ir aplicando la pintura, así, procurando no tapar todas las vetas. Como estoy utilizando una buena calidad del acrílico de la pintura, entonces no voy a necesitar tantas capas de pintura. Con una es perfecto. Además que como ya le apliqué sellador, el sellador permite que no se absorba del todo la pintura. Y así, hasta que cubramos de acuerdo a nuestra composición lo que nosotros necesitamos. Ya cuando hemos terminado de pintar, siempre tenemos que tener cuidado en las esquinas, porque se alcanza a sobrepasar la pintura y nos deja unos grumos. Si no nos hemos dado cuenta, lo dejamos así y secó con, digamos, con ese excedente de pintura, dejando como si fuera como grumos, entonces la única forma para retirarlo sería volviendo a lijar. Lijar hasta que desvanezca y volver a pintar si ha quitado el exceso de pintura. Entonces la idea es que siempre cuidemos que el acabado sea lo más perfecto posible. En este caso, pues obviamente procurando no dejar ningún grumo, cuidando cada una de las esquinas. Así según sea cada caso. Aquí por ejemplo, está quedando un excedente. Entonces lo que hacemos es simplemente antes de que seque, desvanecerlo con el pincel. Así quedaría ya pintado el retablo. Le damos a un lado y lo que vamos a hacer es ahora pintar el aplique que hayamos escogido para colocarlo. Continúo aplicando el blanco. En esta técnica que estoy utilizando, la mejor forma es que el mismo color o la misma base que utilicemos en el retablo o en el cuadro, sea la que utilicemos en el aplique. Este es un aplique que cortan, que consiguen en las esquinas de manualidades que está cortado a través de láser. Entonces yo lo he escogido de esta manera, donde se vean cada uno, digamos de los detalles, cortes transversales o internos, para que al notarse, como por ejemplo en el cuadrito que tenemos, bueno en el mostrario, se alcanzan a ver el papel, o sea traspasa el papel como la imagen por dentro. Hay unos que pues no tienen tantos detalles, simplemente entonces viene el corte, solamente se ve, digamos, en el borde del dibujo. En este caso yo quise que fueran así, pero también lo hice por otra, digamos, por otra característica que tienen este tipo de apliques, y es que al cortarlo a través de un láser, este tiende a quemar la parte de la esquina de los bordes. Este borde entonces lo deja como si fuera, le deja como un borde negro. Y al aplicarle la pintura, yo busco que nuevamente en este borde mantengamos la técnica vintage. Entonces no lo vamos a tapar del todo y va a parecer, es como de manera rústica, como si fuera un poco, que se estuviera un poco sucio dentro de las entradas, o dentro de los bordes que hay dentro de la figura. ¿Sí? Continúo, entonces aquí pintándolo, de la misma manera que hicimos, pintándolo con acrílico blanco, que sería manteniendo el mismo color de la madera, o el mismo color del borde del cuadrado. ¿Sí? Así, utilizamos con pinceles suaves. Insisto, tienen que cuidar mucho cada una de las entradas de la figura, porque esa es la que nos va a dar el acabado final. Buscar que no queden grumos en ninguna de las entradas que tiene. ¿Sí? Hacemos lo mismo por las esquinas. Así sucesivamente. Tratarlo de pintar todo. La idea es que, pues obviamente ustedes al trabajar allá con un pincel bueno, no va a quedar raspado. Entonces, va a tener un acabado muy bonito. Muy suave al tacto, además. Siempre unos buenos materiales dan un excelente acabado. Y voy a permitir que cada uno de sus productos, si es por ejemplo para la venta, sean competitivos en el mercado. ¿Sí? Así. Entonces, ya tengo prácticamente todo pintado. Ahí. El molde, en este caso, pues, está muy de moda trabajar en la técnica vintage con las lechuzas, con los pajaritos ahorita que hay, con los carros antiguos. Entonces, es simplemente de acuerdo a la composición que usted quiera, pues obviamente mantenerla. Aquí le doy vuelta, es precisamente para desvanecer donde haya ingresado la pintura y que me esté dejando excesos de ella. Entonces, lo que hago es tratar de desvanecerla con el pincel. ¿Sí? Así quedaría prácticamente el aplique totalmente pintado. Y luego simplemente lo dejamos a un lado para que esté seque de manera adecuada. Pásarle y pasarle el pincel lo que hace es que, por ejemplo, en esta capa usted le retire el exceso de pintura. ¿Sí? Para, si usted lo quiere, es que quede como la pintura mucho más plana. Entonces, no, lo ideal sería no pasarle tanto el pincel porque levanta parte de la pintura. Entonces, entre capa y capa, que lo dejará secar. Ahí se ven, de pronto, ciertas partes que quedan como negritas y eso es lo que yo quiero hacer con la técnica de este cuadro que no se tape del todo las entradas, sino que se vea como si estuviera un poco rústico. Vamos a dejarlo secar igual con el marco de nuestro cuadro. Bueno, entonces ya que tenemos todo seco, como está este retablo, entonces ahora venimos a utilizar el papel decorativo. ¿Qué hacemos? Tomamos la medida de dentro del retablo, que en este caso serían de 13.2. Tiene que ser demasiado exacto o tender de pronto a quitarle un milímetro, pero no puede quedar de más porque al colocarle el papel se arrugaría y eso haría que se vería, o sea, que el terminado no sea el mejor. Entonces, como este es un cuadrado perfecto, entonces por cada lado va a ser 13.2 centímetros. Lo que vamos a hacer es, a mí me gusta trabajar, cuando trabajamos el papel, trabajar con bisturí. Entonces, lo que hacemos es tomamos la medida 13.2. En este caso, entonces venimos 13.2 milímetros, marcamos y digamos que tentativamente quedará por acá. Y vamos a hacer el corte. Esto, digamos, ustedes lo pueden utilizar allá en su casa con una tela mucho más grande. Al trabajar con el bisturí, tienen que hacerlo acostado y de esta manera el corte va a ser muy perfecto. Digamos que en este caso yo tuve que parar, entonces la idea es no retirar el bisturí, sino continuar. Y va a quedar un corte perfecto en cada uno de los papeles. Así, en este caso, pues yo escogí un color que fuera con visos y ya al realizar el corte quedaría de esta manera. Verificamos que simplemente entonces queda adecuado para el cuadro. Utilizamos entonces el pegante universal o el pegante blanco que tengan y lo vamos a aplicar en todo el contorno por dentro del retablo. Tiene que quedar en todo lado para que quede un acabado perfecto. Vemos que en este caso, pues, como no me puedo ayudar tanto con el pegante, recurro a mi pincel. Y le aplicamos por todo lado cuidando bien que entre en todas las esquinas. Así, desvaneciéndolo muy bien. Si en este caso, por ejemplo, entonces no desvanece, humedecemos el pincel y nos ayuda a desvanecer el pegante. Insisto, tiene que quedar totalmente cubierta la superficie donde vayamos a aplicar el licopor, el pegante. También lo podemos hacer por ejemplo, si ustedes quieren también que quede decorado los bordes, entonces podrían hacerlo. Como yo solamente quiero que quede decorado por dentro, entonces ya después de que he aplicado mi pegante, lo pueden dejar secar un poquito que quede a punto mordiente. ¿Qué es punto mordiente? Es que ustedes cuando lo toquen, no se hunden como digamos en este caso. Por cuestiones de televisión, pues entonces voy a dejar que se haga así y coloco simplemente el papel. Me puedo ayudar con un trapito o con una motica. Yo estoy utilizando una espuma y hago que simplemente me ayuda a deslizarlo por todo, por todas las partes del cuadro. Buscando que no me vaya a quedar ninguna arruga sino que quede totalmente perfecto el pegante o la pegada más bien del papel. ¿Pueden ver? Es muy fácil. Ya. Entonces aquí ya utilizamos, vamos a pegar el aplique. Ya lo tenemos totalmente pegado, pero a este para que quede mucho más perfecto vamos a colocarle una base o unas basecitas. En este caso ustedes lo pueden hacer con madera y pintarlo del mismo color del aplique. Yo lo que hice fue utilizar unos pedacitos de foamy para hacerle la base y lo voy a pegar en este caso con silicona. Tengan cuidado de no quemarse. Se lo voy a poner por debajo de mi aplique. Muy bien. Y colocamos el otro. Deben colocarle aproximadamente dos para que quede mucho más firme sobre el cuadro. Si no, es probable que con el uso se les pueda caer y luego a ese con otro puntico de silicón. Y ese es el que va directo al cuadro. Procuramos que quede bien centrada y lo dejamos sobreponer. Miren cómo va quedando. y de esta manera ustedes pueden hacer una composición diferente con varios recuadros. En este caso, si yo lo pusiera cerca, esta sería mi composición. Podría colocar en la pared, por ejemplo, uno más arriba que el otro como haciendo un tríptico, pero, por ejemplo, como yo estoy haciéndolo todo con animales, animales aéreos, entonces, en este caso he buscado que sea un búho, una lechuza, utilicé un pajarito, en este caso la mariposa. Pueden hacerlo con carros, con cualquier cosa que ustedes quieran, pero que cada uno de los rectábulos entonces mantenga prácticamente la misma composición. Esto es todo, amigos. Ya se dieron cuenta que es muy fácil. ustedes si quieren se pueden comunicar a mis redes sociales para cualquier material que necesiten o cualquier apoyo adicional. Pueden comunicarse conmigo, estamos en Coldecor, disponibles pues para atenderlos en cualquier inquietud que tengan. Hasta luego, amigos. ¡Gracias!